Cuánto pesará esta escena, o sea, ni me quiero imaginar, o sea, iluminar todo esto, tesorizarlo. Saludos a todos, espero que estén bastante bien y hoy vamos a estar analizando un poco al artista digital Marek Tenko. No hace mucho, recientemente subió unas imágenes y están demasiado, demasiado heavy. O sea, son muy buenas. Para aquellas personas que no conocen a Marek Tenko, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es como uno de aquellos artistas que son muy friki con el tema del fotorrealismo y prácticamente que modelan casi que todo, todo 100% CGI, o sea, muy poco utilizan Photoshop. O sea, Photoshop obviamente quizás lo utilizan, es más que todo para retocar la imagen, pero no para hacer fotomontaje. Pero, bueno, Marek Tenko es uno de esos artistas que tú dices, bueno, algún día, algún día, en un tiempo muy lejano, llegaré a ser como él. Y, bueno, vamos a estar analizando este último video que subió, o como un making of de lo que he estado trabajando. Acá tenemos el canal, fíjense que no hace mucho, hace un día subió este video y vamos a ver qué tal, para que puedan ver el nivel de detalle que tiene Marek Tenko. O sea, es un nivel de detalle alucinante y muy, muy, muy abismal. Fíjense que acá utilizó 3D Studio Max, 2022, V-Ray, ZBrush, ReSound UV, Susan Painter, Photoshop, DaVinci Resolve. Acá podemos ver el resultado final y, si se fijan, esta imagen a simple vista parece que, bueno, modeló solamente este Outlook que está de fondo. Ya lo colocó en postproducción o colocó una pantalla verde y fue haciendo como un fotomontaje, pero no. Esta imagen que ven acá la modeló él desde, creo que es cero, pero vamos a ver el making of. Fíjense que aquí hace, saca un play render, play rendering y prácticamente que todo, absolutamente todo. Esto te da a entender de que todo está modelado. Desde las personas, esta viejita que está aquí, esta viejita que está por aquí la modeló, estos cables, todo, o sea, todos estos alambres. Fíjense cómo se ven hasta los alambres estos de aquí de púa. Todas estas personas. Bueno, aquí veo que está haciendo render, testeando, pero a la vez está modelando. Bueno, ahí va agregando texturas de suciedad, máscara de suciedad. Obviamente esto lo hace en Susan Painter porque, bueno, hacer toda esta cantidad con un Buried Direct es bastante complejo. Fíjense cómo hace render, vuelvo a hacer un render y el render y va agregando detalles, va agregando detalles. Le gusta hacer mucho eso, o sea, agregar muchos detalles. Fíjense que hasta el nombre, las calcomanías, los stickers, todo, todo, absolutamente todo lo texturizó y lo fue agregando. Yo creo que una de las cosas, bueno, todo es súper complejo, pero lo que son las personas. Bueno, aquí muestra todo lo que es la escena. Pueden ver que todo está modelado, ok. Nada está colocado en Photoshop, nada de postproducción, fotomontaje, todo está modelado. Fíjense el ornamento este de los detalles, las viviendas, todo está absolutamente modelado. Y muy, muy bien detallado. Así que, les digo, Mark Denko es de esos artistas que llevan el CI a un nivel extremo. Bueno, aquí va mostrando los assets. No, es que es demasiado. O sea, imagínense cuánto pesará esta escena. O sea, ni me quiero imaginar, o sea, iluminar todo esto, texturizarlo. O sea, todo lo texturizó desde cero con Susan's Painter. Luego, casi siempre luego de que él hace las imágenes, lo ve a Evermotion y lo suben a su página. Si no me equivoco, creo que ya esto lo subió a Evermotion. Apenas él lo subió, Evermotion lo vio, lo captó y dijo, bueno, vamos a subirlo en la página. Para aquellas personas que no conocen Evermotion, es una página donde encuentran recursos 3D, tutoriales, los mejores artistas digitales, artistas 3D suben su trabajo aquí. Desde tutoriales, desde información. Hay una tienda también, es como el cielo de los artistas digitales. Aquí pueden encontrar muchísimas cosas y de verdad que se pueden inspirar también en Evermotion. Fíjense que acá en los Editor's Choice pueden ver como los mejores trabajos de las personas. Y entre la mayoría, los mejores o los más top, 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 está apenas, les digo, apenas él subió la imagen y ya la subieron en la página. Les digo, aquí la mayoría de las personas, de los artistas o de los 3 Artists, de verdad que son muy, muy buenos. Pueden encontrar aquí en esta sección de Editor's Choice y pueden ver que acá lo tenemos. Ya él previamente subió todo lo que es la imagen, el making of, para cerciorar de que obviamente eso lo hizo él. Y pueden ver los programas que utilizó, como les estaba comentando, 3D Max, Brace, Brush, Horizon UV. Esta es para mapear todo lo que es extraer las coordenadas de mapeado. Yo sé que ahorita quizás hay personas que no saben qué es Horizon UV, pero es este programa que te permite sacar coordenadas de mapeado un poco más rápido. Lo utiliza mucho para crear assets y props y crear este tipo de coordenadas de mapeado un poco más avanzadas que obviamente estos nos sirven para enviar a Substance, a Unreal y el texturizado se va a ver muchísimo más realista. A la hora de tu aplicarle una textura a este tipo de geometrías que son un poco complejas, teniendo las coordenadas de mapeado con un Wrap Mapping, las texturas se van a ver muchísimo mejor. Y por ejemplo, cuando tú lo pasas a Substance Painter, tú puedes pintar por encima de él, como si estuvieses dibujando o pintando alguna escultura y es muchísimo más fácil el texturizado. Obviamente esto lleva mucho trabajo y por lo que veo él hizo esto con la mayoría de sus assets. Bueno, acá pueden ver las imágenes que ya la subió. Aquí hay otras imágenes de este artista que, como les digo, lleva el CI a un siguiente nivel. Fíjense esta imagen también que todo está modelado. Yo la primera vez que vi esto yo dije, no, bueno, simplemente es un modelo que está con un fondo con un HDRI, un plano lejano, pero no, cuando tú ves el Clay Render ves que todo está modelado. Y efectivamente así fue todo, lo modeló la persona. La cuestión es que se ve muy fotorrealista, o sea, el tema de los cables, las luminarias, todos estos edificios. Tú dices como, wow, o sea, como él se enfoca también mucho en los detalles. No solamente en cosas que están en primer plano, sino ya en un tercer plano, cuarto plano, también le agrega muchísimo detalle. Fíjense que acá está esta otra, esta otra, no sé, como una vivienda. Fíjense cómo se me recuerda mucho al juego de Fallout. Como esa estética post apocalíptica y muy, muy interesante. Y tenemos esta otra ya para finalizar. Fíjense cómo se ve muy, muy, me llama mucho la atención este. O sea, él crea este tipo de imágenes que son muy atípicas. O sea, uno casi siempre se dedica a visualización arquitectónica, pero él hace imágenes, esto parece ya casi que de un videojuego, de una película. Pero modela prácticamente que todas las cosas y también pueden pasarse por su canal, ya que a él ahí tiene muchísimo, bueno, no tiene mucho contenido, tiene creo que 30 videos, pero explica o muestra más que todo el proceso a la hora de modelar, de texturizar. Y es muy, muy interesante y llamativo ver este tipo de artista digital. Pues nada, este ha sido Mark Denko. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario y cualquier sugerencia, déjenla en la caja de diálogo. Mi nombre es Kevin Rodríguez y nos vemos hasta la próxima.